... Esta gente que pasa detrás mío está saliendo de haber despedido a Diego Armando Maradona aquí en la Casa de Gobierno, la Casa Rosada en Argentina. Pasan unos segundos por delante de su féretro, algunos le arrojan camisetas de Argentina, otros del Club Boca Juniors, una especie de homenaje para su ídolo. Más temprano, antes del inicio de este velatorio público, la familia, los amigos, la gente más cercana había tenido un velatorio privado para Diego Armando Maradona. Para entender lo que representa la figura, podemos citar a una de las personas que más temprano salía y que gritó Diego Maradona es Argentina. Y en algún punto eso explica bien por qué el amor hacia su figura y por qué este pesar por la partida del astro del fútbol argentino. Y un amigo, me gustaría citarlo más temprano, también decía, cuando yo era pequeño no quería ser ni el hombre araña ni Superman, quería ser Diego Armando Maradona. La ciudad de Nápoles está de luto. Desde que se supo la noticia de la muerte de Maradona, miles de personas han salido a las calles de la ciudad a rendir un último homenaje a este ídolo del fútbol, ya que fue en Nápoles en donde Maradona vivió los mejores momentos de su carrera deportiva. Desde que inició a jugar con el Napoli en 1984, en esa época este era un equipo con pocas ambiciones y gracias a Maradona logró ganar los más importantes títulos de su historia, dos títulos nacionales, una Copa Italia, una Copa Europea. Antes de Maradona jamás un equipo del sur había ganado el campeonato italiano. Maradona se convirtió en el portavoz de las esperanzas de la Italia meridional, muchas veces despreciada por el norte del país y así inspiró a toda una generación de italianos que crecieron con el mito de Maradona, soñaron con su destino, vibraron con cada gol y hoy lloran dolorosamente su desaparición. Los ingleses no han podido olvidar el famoso gol de la mano de Dios que anotó Maradona durante el encuentro contra Inglaterra en el Mundial de México de 1986, partido histórico en el que Inglaterra fue descalificada. Además, la camiseta con el número 10 que portó Maradona en ese encuentro se ubica aquí en Inglaterra y pertenece al exfutbolista inglés de la selección nacional Steve Hodge y podría valer decenas de miles de libras. Uno de los primeros en rendirle homenaje a Maradona fue el exfutbolista Gary Lineker, quien aseguró que el argentino ha sido el mejor jugador de todos los tiempos. Además, el Manchester City guardó un minuto de silencio y su entrenador Pep Guardiola aseguró que Maradona cambió para siempre y para bien el rumbo del fútbol.